El nuevo subdelegado del Gobierno en Granada agiró una visita en el día de hoy al Ayuntamiento de Montreal donde se ha reunido con el alcalde a quien le ha brindado su colaboración en cuanto a los temas de interés para el municipio sean prioritarios. Tras la toma de posesión en el día de ayer en la capital de Granadina el subdelegado ha agitado la visita a la localidad motrileña tras mantener un contacto con los medios de comunicación junto al primer edil con el que ha mantenido una reunión en la que ha podido conocer de primera mano las carencias relacionadas con la administración central. El primer edil motrileño ha tenido palabras amables de bienvenida al hasta hace muy poco compañero suyo en el Parlamento Andaluz subrayando su valía y su entrega en el trabajo. Para el alcalde la capacidad de conciliar a las distintas administraciones como seguro va a hacer el subdelegado muestra el acierto del Gobierno de Rajoy ante este nombramiento comentó. El alcalde ha recordado los temas pendientes que tiene Motril y también la comarca de la costa y cuya responsabilidad a la hora de avanzar recae ahora sobre el titular de la subdelegación. El subdelegado ha agradecido el cálido recibimiento que ha sido objeto reflejando en sus palabras la trayectoria del edil motrileño y recordando que en Andalucía se le tiene como un referente no solo como alcalde sino como responsable de justicia del Partido Popular Andaluz. También ha recordado que una de las principales asignaturas pendientes de la comarca de la costa y de la provincia es la terminación de la autovía A7. No se ha olvidado en su primera comparecencia de temas de gran calado como los terrenos del antiguo cuartel de aviación contenido que va en la cartera del primer edil para abordar con el Ministerio de Defensa en Madrid los próximos días. El estudio del ferrocarril Granada Motril, la potenciación del puerto motrileño o el desarrollo de las zonas para instalación de industria estará sobre la mesa del subdelegado dado que la costa es prioritaria para el desarrollo de toda la provincia. El electricista que manejaba la cimbra que sostenía de manera provisional el peso del viaducto que se construía en el tramo de la herradura Teramay de la autovía A7 cuando la estructura se desplomó el día 7 de noviembre del año 2005, ha afirmado que aquella mañana se llevó a cabo la revisión pertinente. Así lo ha dicho en la segunda sesión del juicio por el que están imputados 11 personas en la sala de vistas número 3 del Palacio de Justicia de Motril, donde han declarado el que fuera jefe de demarcación de carreteras de Andalucía Oriental y dos encofradores que trabajaban en el viaducto en el momento del accidente que costó la vida a 6 obreros. La Federación de Empresarios de la Costa Trópica de Granada asegura que existen algunas compañías que han mostrado su interés por invertir en la comarca de la costa, pero que finalmente se marchan a otros territorios por las dificultades que encuentran en el camino a la hora de materializar la propuesta. El presidente Daecos comentó que, dado el momento económico por el que estamos, lo que hay que hacer es captar ese tipo de inversiones y darles todas las facilidades posibles a toda aquella compañía que se quiera instalar en la comarca de la costa porque ello supondría creación de empleo y riqueza. El empresario incidió en que habría que llevar a cabo una serie de iniciativas para que este tipo de proyectos sea una realidad finalmente. La primera de ellas es la liberación de más suelo industrial, ya que el que existe es insuficiente. Un colombiano de 42 años ha aceptado cumplir una condena de 5 años de prisión por apuñalar al que ocasionalmente era el portero de seguridad del local de Ocio, La Latina, en el paseo de las Esplanadas de Motril, el pasado día 19 de marzo del año 2011, reconociendo igualmente su responsabilidad en el hecho. El cineclub mediterráneo brinda mañana a partir de las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada la película interpretada por Brad Pitt y Simpen. El árbol de la vida es el título genérico del cine. La cita se proyectará en versión original con subtítulos y en castellano y aborda la historia de un niño que vive entre la ternura de la madre y la severidad del padre. La empresa cosmética L'Oreal lleva a cabo en este momento una selección de personal en España a través de un juego empresarial ubicado en Internet. Los candidatos tendrán que inscribirse en esta prueba hasta el día 8 de abril de este año. La iniciativa va destinada a jóvenes de entre 22 y 25 años que estudien una carrera o como mucho la hayan finalizado hace un par de años. Gracias. 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 Gracias.